Vivamos nuestra fe con amor y alegría. Durante esta cuaresma vivamos un encuentro personal con la adorable persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, aquel que murió en la cruz para dar la vida a toda la humanidad. Derramó su sangre preciosa para purificarnos de todos nuestros pecados y de todos nuestros males. Nos anunció el amor y el perdón de Dios para todos nosotros. Nos ofreció su misericordia y su gracia para salvarnos de todos nuestros males. Vivamos esta cuaresma con el corazón abierto a Jesucristo. Renovemos ese encuentro con Dios y dejemos que la palabra del Señor transforme y renueve plenamente nuestra vida. Vivamos nuestra vida con amor y alegría.